Después de ti ya no hay nada, ya no queda más nada, nada de nada Está enojado, dice que está enojado, ¿por qué? Porque si es un genio, es un caco, lo amo Saben, bueno, pero vamos a preguntarle a él personalmente ¿Por qué está enojado? A ver, ¿estará por acá? Oye, escucho un piano No A ver, amor Amor Soy yo tu amor Amor, amor ¿Dónde estás? ¿Has vuelto? ¡Has vuelto! ¡Has vuelto! ¡Ahora sí! Hola, mi amor Hola, gente linda Hola, mi gente ven Tenía tanto tiempo que no te veía, Ale Desde aquel beso Sí, desde ese beso nos prohibieron después Nos prohibieron, claro Y comparte el disco nuevo, le dijeron Claro, pero ahora sí, ahora sí, ahora sí se viene con todo Pero vamos a hablar, por supuesto Vamos a ser enojados ahora Vamos a ser enojados ¿Enojados? Sí ¿Por qué le pones ese sentimiento como título a tu CD? ¿Y por qué? Porque hay que... Yo sé por... ¿No están pasando un montón de cosas como por estar un poco enojados? En vez de decir, ay, ¿viste esto que pasó? ¿Viste esto también que está pasando? ¿A qué? Y a mí me enoja un poquito Y como que quiero que las cosas cambien también, ¿viste? Uno se enoja porque quiere que las cosas cambien Si no, uno está como... Otra vez... Estás también como muy... En este CD cambiando un montón Uno no protagoniza, si uno no se enoja un poco a veces Y si uno dice, yo quiero participar del cambio Quiero que las cosas cambien No quiero ser un espectador de que las cosas cambien Quiero protagonizar que las cosas sean distintas Claro, de hecho cambiaste un montón Cambié Te veo diferente, te escucho diferente Estás bello, estás más delgada, estás más durita Ya te estuve toqueteando un poquito Marcela, tranquila, oba, tranquilo Ya te estuve y está bueno Estoy contento Estoy contento de haber podido largar Como un estado de ánimo completamente libre Sin ningún tipo de preconcepto ¿Cómo vas a decir culo? ¿Cómo vas a decir esto? Y la libertad es eso La libertad es como recién hace un ratito Yo tenía mi departamentito de la calle Güemes Ahora nos mudamos Y la última canción que compuse en ese departamentito En un altillo Un día que yo dejaba ese lugar Que hacía 20 años que vivía ahí Entonces, la verdad, ¿cómo me siento? Y cuando uno le dice Cuando vos le decís a alguien en confianza Como te decís Ay, me siento más o menos Claro No, más o menos como el culo Claro, más o menos Y entonces le dije A ver, ¿cómo puedo decir esto? Porque en una romántica Esa canción Es... Yo sabes que a mí un poco me... Te chocó Me chocó cuando te voy diciendo culo Pero digo, claro Es así como cuando estás Oye, con la persona que quieres Dice, coño, más Estoy como el culo Así, una confesión Exacto Hoy te pido que me abraces Hasta que la nube pase Y vuelva a salir el sol Ay, qué hermosa Y vuelva a salir el sol Claro Tal cual Y es tan romántica Y te lo permitiste Es poder expresarse En el idioma que uno siente Qué liberador, ¿no? Y volver a empezar Esta canción Que me parece que Estaba contigo en este momento Todo el tiempo Un montón de gente Se identifica con... Sí Y esto ha sido para ti Un volver a empezar Mira, ha sido un... Volver a una raíz mía Y le echamos a pulmón Sí Le volamos Le volamos a volver a empezar A todo pulmón A todo pulmón Sí Yo creo que sí Que hay un volver a empezar Porque uno quiere recuperar Unas raíces creativas Que uno no quiere que se pierdan La defensa de tu inspiración ¿Querés que te canta un pedacito? Dale, dale Pasa la vida y el tiempo Y el tiempo no se queda quieto Llegó el silencio y el frío con la soledad ¿En qué lugar anidaré mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una mano cuando quiera despertar? Volver a empezar Volver a empezar Volver a empezar Volver a empezar Que no se apague el fuego Volver a empezar ¡Qué hermosa! ¡Volver a intentar! Sí, sí. ¡Volver a empezar! Que aún no termina el juego, volver a empezar. ¡Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje! Sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. ¿Qué dicen? Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. Si cada fecha postergada, la salida y la llegada, y el oxígeno de mi respiración. ¡Qué bella esta canción! Y todo a pulmón, todo a pulmón. ¡Qué hermosa! ¡Hermosa! Todas son hermosas. Muchas gracias. ¿Y el amor así? ¿Has muerto por amor? Muchas veces, pocas. El amor es algo que a uno le sucede, ¿no? O lo sentís y es algo que de pronto, desde muy chiquito, que yo me enamoraba o pasaban cosas y que las pude empezar a expresar. Me acuerdo la primera como noviecita que tuve, que tenía... ¿Moriste de amor por ella? Sí, yo tenía 35 años. No. Una chica que habrámos tenido 14, 15 años, y le compuse una canción que llamaba Encantado de haberte conocido. Y era re tímido yo, entonces el piano... ¿Desde qué edad componés así? Desde los 8, más o menos. ¿En serio? Sí, sí. ¡Qué increíble! ¿Y qué darías por un minuto de amor? Todo. Uno da todo. ¿O das todo o busca otra cosa? Claro, y te sientes un campeón de la vida. La verdad es que muchas veces me siento un campeón. Me siento por lo menos que soy un tipo que la pelea y que a veces la ganás o la empatás. Si la perdés, siempre siento que tengo revancha, que quiero más. ¿Vos qué me estás pidiendo? ¿Me cantes? Bueno, no sé, a mí cada vez que yo te digo una palabra, a mí la producción me digo, él tiene que tocar. No sé, no sé, tú quieres... Date ahí dos trafitas, o sea... Aunque las puertas se cierren, aunque no me sienta bien, aunque el tiempo pegue fuerte, sé que voy a estar de pie. Aunque el tiempo pegue fuerte, sé que voy a estar de pie. Que no nos falte el trabajo ni las ganas de soñar. Que el sueño traiga trabajo y el trabajo dignidad. ¡Qué bellas letras! ¡Me encanta, me encanta! Acabamos de cumpleañito. Sí. No vamos a decir cuánto. No vamos a decir cuánto. No. No, no vamos a decir que ha cumplido el ciclo antiguo y que nos mató a todos en el cumpleaños diciéndonos... ¡Me casé! Ay, no, estás divino, ¿ves? Igual que en la foto del video. Lo que prometo de esta edad, ¿sabes qué es? Abdominales. Te prometo abdominales. No, la verdad que estás muy bien. Estoy bien. Se ve que Marcela tiene buena mano. Sí, sí. Tu mujer, que nos casaste y no nos avisaste a nadie. Eso es algo... También me gustó hacerlo así. Realmente hay que tener mucha vocación para bancarse un artista, para bancarse las giras, para bancarse... Bueno, ella también es artista. Ella es artista. Ella es artista. Pero no solo eso. Ella me ayuda con las canciones, me ayuda con la tapa del disco. Esto lo hizo a Marce. Estuvo buenísimo lo de... Porque además es enojado, que es una palabra fuerte. Ella se bancó esto, pero le puso un poquito de esto. De paz. Ella le puso un poquito de paz a este no. Pero bueno, también el enojo también te da tranquilidad, porque dice que bueno, me lo permití. Ni la eternidad me alcanza para agradecer que hoy puedo amarte así. Preguntitas cortas para allá, dejate, porque yo te voy a decir que la es fastidiosa, que la di ya hasta Caterin. Bueno, una ciudad. Una ciudad. A ver. Hoy en mi vida, Los Ángeles, California. ¿Un miedo? A no divertirme. Aburrirme. Bueno, ¿un argentino? Un argentino, San Martín. Ok. ¿Y una frase que se parezca a lo que tú piensas de la Argentina? El otro día escuché una frase del general Perón. Yo no soy peronista, ni nada que se le parezca. Pero escuché una frase que fue muy interesante. Que él decía que hay que volver a los ideales y no a los intereses. Tenemos que volver a recuperar los ideales. Y hoy veo que entre tanta pelaticaría están peleando tanto por los intereses que se han perdido los intereses. Los intereses además personales. Sí, sí. Siempre los intereses son egoístas y los ideales son para todos. Para todos. Y tenemos que recuperar eso. Y una canción que siempre te acompaña y nos despedimos con una canción. Una canción que siempre me acompaña. O ya la cantamos todas. No. La cantemos. Tenemos para... La tenemos para rato. Largo es el camino para ver Largos puentes rotos entre uno y hasta el ayer Varias fotos viejas Y una vaga sensación de antigua felicidad Adolescente Adolescente Hermosa. Gracias. Adolescente. Adolescente, me encantó. Adolescente.